Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala? Dios nos ama tanto que nos da todo lo que necesitamos para ser felices. Es más, se nos da el mismo, se nos ofrece convertido en pan, en pan eucarístico, en pan de vida. Ya lo dijo el Señor, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. El Señor de la vida nos ofrece su propia vida, nos ofrece la vida, la inmortalidad, la vida eterna. Y quiere que seamos felices eternamente. Y hoy en el Evangelio encontramos que mientras Jesús iba de camino, se le aparecen, le gritan desde lejos, ¡Diez leprosos! ¡Jesús, ten compasión de nosotros! Y Jesús los manda y les dice, vayan a presentarse al sacerdote. Y mientras iban de camino, se dan cuenta que quedaron curados. Uno de ellos, al darse cuenta que estaba curado, que estaba sanado, que se le había quitado la lepra, regresa glorificando a Dios en voz alta. Regresa a donde estaba Jesús, se postra ante Él y le da las gracias. Y Jesús le pregunta, ¿que no eran diez los curados? ¿Dónde están los otros nueve? Y le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, en primer lugar, la lepra, en ese tiempo, se creía que era por los pecados, por causas del demonio. Y entonces, por eso, como era tan contagioso y era consecuencia del pecado, las personas que eran leprosos quedaban fuera de la comunidad, eran expulsados de la comunidad, estaban condenados a vivir errantes, lejos del campamento, lejos de la comunidad, lejos de su familia. Entonces, por eso le gritaron desde lejos, no podrían acercarse, porque ellos estaban enfermos, tenían que traer una campanita y no podían acercarse a las personas sanas. Y le gritan desde lejos, Jesús, ten compasión de nosotros. ¿Y por qué Jesús los manda al sacerdote? Para que el sacerdote verifique que están sanos y los reintegre a la comunidad, los vuelva a la comunión. Y eso pasa en nosotros también con el pecado. Cuando nosotros cometemos un pecado mortal, quedamos fuera de la comunión, fuera de la gracia. Quedamos fuera de la comunidad. Pero, Jesús nos libera del pecado, nos vuelve la comunión, nos vuelve la gracia. Y vemos cómo este hombre, el que regresó glorificando a Dios y dándole gracias a Jesús, se postró ante Él, ese hombre no solamente quedó curado, sino también quedó salvado. Porque le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, los otros nueve solamente fueron curados, liberados de la lepra. Pero este hombre que regresó dando gracias y glorificando a Dios, no solamente fue curado, sino fue también salvado. Entonces, ¿qué importancia es para nosotros dar gracias a Dios, glorificar a Dios por el regalo de su amor? No, porque eso mismo de cuántos eran, eran diez, solo uno regresó. ¿Cuánta cantidad de gente en la actualidad estamos también? El Señor nos sostiene, nos da la vida, nos sustenta en la vida. Y de esa cantidad de gente, ¿cuántos se acercan a darle gracias a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le agradecen a Dios? Bien poquitos. Pues por ese darle gloria a Dios, ir a los pies de Jesús y darle gracias, por ese acto, por ese motivo, el Señor no solamente nos mantiene y nos sostiene, sino que también nos salva. Así que, cada día, por el regalo de la gracia, de la paz, del amor, de la vida, y por todo lo que nos da el Señor, vayamos a darle gracias. Y qué mejor manera de darle gracias al Señor que a través de la Eucaristía. La Eucaristía significa eso, precisamente, acción de gracias. Entonces, cada domingo, ir a llevarle nuestra gratitud al Señor en cada Eucaristía. En la Eucaristía le llevamos nuestra gratitud, glorificamos a Dios, y ahí el Señor nos dice, levántate, tu fe te ha salvado. Esa fe de que Cristo está vivo en la Eucaristía, de que Cristo es nuestra salud y nuestra salvación, y a través del sacrificio eucarístico, nos ofrece la salvación. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompaña siempre. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando, sigamos en la salud de la gracia de Dios.